Hola colega, te saluda Lovesno. Si te gustan mis videos, me puedes dar un gracias como agradecimiento. También puedes ser miembro de mi canal y gozar de sus beneficios. Además, quiero invitarte a que te unas a mi nuevo grupo de Steam para que podamos jugar junto en Left 4 Dead 2 y así compartir algunos juegos. También te invito a que te unas a mi grupo de Facebook. Ahí podrás subir tus directos, tus videos o cualquier tipo de material relacionado a Left 4 Dead 2. Únete a mi grupo de Discord para que puedas ver los videos recién subidos a mi canal. Y te invito a que pases por mi canal de YouTube, en el cual puedas encontrar novedades y noticias de Left 4 Dead 2. También no olvides suscribirte, darle click a la campanita y darle me gusta. Así es colega, ahora sí, a ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. ¡Ja, baby! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dame esta cosa! ¡Mierda! ¡Sinibido ese deuda, ¿no? ¡Jajaja! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya no! ¡Ay! ¡Está rocheando! ¡Ayuda! 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 ¡Ya no! ¡Ayuda! ¡Dale el puque! ¡Dale el puque! ¡Suscríbete! 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 ¡Specialista! ¡Suscríbete! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Aiuda! ¡Ayuda! 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 ¡Concrito en esta batalla a mi familia! ¡Adiós! ¡Que dices! ¡Faz así! ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete! Y ¡Suscríbete! 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 ¡SUSCRIBETE!